Ya hablé de cómo pedía Moreira, eso porque salió publicado, que no se pagara el Fogaproa. ¿Cómo no vamos a pagar deudas? No vamos a pagar compromisos. ¿Se va a venir una crisis financiera? ¿Eso es lo que quieren? Se ponga tache a México como país de riesgo, como país inseguro y que no vengan las inversiones. Y que no tengamos empleo y que entonces sí haya fuga de capital y de evaluación. Si no somos iguales. Además, se necesita hacer cara dura para estar pidiendo que no se paguen los intereses del Fogaproa. ¿Cuándo ellos aprobaron el Fogaproa? ¿Cómo no?